Amigo, gran partida va a ser esta con Pollo Bore. Bueno, te voy a decir ahora que llegó el hechicero a la casa. El hechicero, vos ves cómo viene la mano, ¿no? Están en la calle, muchachos, dejen pasar. Durísimo, durísimo. Yo, si el terror de Guantánamo que viene, ahora enloquecido. Trajo un guardaespaldas y viene. Yo no sé lo que están tomando. Ayaguas, huistrol, me digo. Huistrol, huistrol, equipoise. Para postrillo de 100 kilos. Vamos a poner unas cuantas partidas. Mirá, corrieron hasta la mesa. Están tomando la del tío Perico. Sí, la del tío Perico. El tío Perico. Permiso. El tío Perico está en candela. Pero es que... ¿Por qué no te vas para tu casa? Pero, loco, quiero poner la mesa como vas, viejo. Pero, ¿qué está pasando? Pero, abre la mesa. Está todo acá que yo te lo cuido. Cállese, maestro. Déjese romper los huevos. Ojo acá con la... La y las le salen, ¿eh? No voy a parar a buscarse. No, me voy a poner los auriculares y no lo escucho a todos. Sí, ponete los auriculares. Principalmente a mí. ¿Cómo? ¿Cómo se han mentido? ¿Cómo? Pero, qué horrible esta partida. Mira que hablar. El peón estaba acá. El peón estaba acá. Ha sido una de las peores partidas que vimos. ¿Por qué es la forma que las hice? Jugué de este lado, fui acá. Entré el agua, vine y me senté de acá al lado y jugué de vuelta. Pero nadie, nadie le da pelota a lo que haces vos, indio. Sí, sí. ¿Cómo que no? No, no damos gol. Porque son dos mensos. ¿Qué dije yo cuando me paré? Que son... Eso no así. Mirá, mirá, mirá. Ojo, yo, y acá. Mirá que no es lo mismo un gato que vos tenés, que te monta un gato. Mirá. Bueno, arrancó la filosofía. Mirá cómo se comen los peones yo, sí. ¿Eh? ¿Yoy? ¿Era un peón para comer? Matá ese burro, matá ese burro, Wissart. Primero que se coma, me al fin. Matá ese burro. Comete. Mejor el hechicero de acá, Pando. De acá a la luna. Matá ese burro. No te ni nada. ¿Por qué no se comió el peón central ese? Yo tampoco. Es la misma que decías vos, ¿no? La vaya por ahí. ¿Qué no se comió el peón central? Todo tiene su cosita, todo tiene su cosita, todo tiene su cosita. Ahí. Ahí. Te van a meter un burro de dimensiones bíblicas. Ese burro me da lo mismo. Bíblica va a ser. ¿Pero yo qué piensas? Te pegabas y no hacías esa. Pintura. Ya, eso. Qué dolor. Ahí está. Pintura. Pintelux. ¿Sabés cómo te vas echando puma ahora? A ver, cantá un poquito más, dale. A ver, ¿cómo era que el campeón? ¿Cómo era el cantito ese de hoy? Cantá, cantá. El terror de dónde y de qué. De cortáramos. Eso se va, ya mismo. Bueno, acá no le quedan ni las plumas. Y eso es free también. Todo, todo es gratis. ¿Y por qué no pusiste torno en séptima? No, 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 no. No salió. Ah, ahí. Se sacó por poquito. Mirá, 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 mirá. Sí, ahí. No te comés aquel pollo allá, aquel pollo lejano. Y le das un jaque allá que lo que estás en la vara. Lo acostás en la vara. El hechicero está jugando horrible. Horrible. Podés cambiar las torres. Está asustado. Estoy asustado. Qué jaque, madre mía. La trompa. Ven la trompa. De trompense. No, ya sé, pero ganaba una pieza. Bueno, ahí también gana. Y ese, ¿sabés qué? Ese te va a dar problemas, eh. Con esa la vamos a parar. ¿Qué pasó con el canto de Dios? Mirá, 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 mirá lo que quiere hacer. No, no, hágale tu tiempo a mover. Es que si de pena estás afuera, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Estás como loco ya. Mirá, se nos fue el terror de Guantánamo, yo. Muy bien, hechicero, le teníamos fe, viejo. Vas o no vas?